Muy buenos días. Es un gusto acompañarles esta mañana. El Ministerio de Economía tiene un aviso para las empresas que requieran algún apoyo económico o técnico. De parte de la Dirección de Innovación y Competitividad del Ministerio de Economía, con el objetivo de brindar herramientas a través de sus programas o proyectos, le hacemos una atenta invitación a registrarse en el siguiente link que les estoy compartiendo, a través del cual ustedes puedan registrar y compartir su perfil de empresa. La idea es que nos provea de información y poderlo articular o incorporarlos a los actuales apoyos o en la creación de nuevas iniciativas que ofrece el Ministerio de Economía a las pymes salvadoreñas. Agradecemos su confianza y disponibilidad de compartir su información, la cual será confidencial y será utilizada para los fines antes mencionados. Ok. El Ministerio de Economía, la Comisión Intergremial para la Facilitación de Comercios y Fácil, le damos una cordial bienvenida y agradecemos su participación e interés en el presente webinar titulado Hablemos de Innovación. Introducción a la innovación para pymes. La importancia de la innovación en la competitividad empresarial. Con el cual se requiere sensibilizar a las pymes sobre la importancia de realizar actividades de innovación para la mejora de su competitividad. Este webinar se está preparando como parte de las formaciones en línea en el marco siempre del Comité Nacional de Facilitación de Comercio, el cual busca apoyar a los empresarios de forma integral con información desde las instituciones que facilitan comercio, ampliando conocimiento y fortalecimiento de competencias para el sector empresarial. Apreciar a los participantes, si tienen preguntas acerca del tema que va a ser abordado, al finalizar la evaluación agradeceremos utilizar el chat y con mucho gusto daremos respuesta a sus consultas en la sección de preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, tendremos la participación del ingeniero Juan Diego Portillo, el ingeniero químico de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, especialista en desarrollo empresarial. Ha participado en el diseño y seguimiento de programas de herramientas competitivas de fomento a la innovación, emprendimiento y propiedad intelectual. Ha diseñado y ejecutado programas de capacitación sectoriales para articular con el sector privado, principalmente con intensidad de financiamiento. Cedo la palabra al ingeniero Juan Diego Portillo. Adelante, ingeniero. Bueno, en lo que carga, mi nombre es Juan Diego Portillo. Algunos de ustedes ya me conocen y he estado trabajando con el Ministerio de Economía ya bastante tiempo, sobre todo en temas de fomento a la competitividad, a la innovación, al emprendimiento y en la propiedad intelectual, con una trayectoria ya de bastante tiempo. La serie de webinars que vamos a tener, a la que hemos denominado Hablemos de Innovación, es una pasión nuevo que el Ministerio está promoviendo para que podamos compartir contenido con ustedes las empresas y otras organizaciones y promovamos este tema que a veces suele ser un poco complicado o a veces hay un montón de paradigmas que no conocemos o hay herramientas, programas, iniciativas que se van a dar a conocer a través de esta plataforma o este programa. También queremos conocer y tener contacto con ustedes, saber cuáles son los temas que les interesan, cuáles son las barreras que están teniendo, cómo podemos ayudarlos justamente a que enfoquen y inician el camino hacia usar la innovación como una herramienta competitiva, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que esto de la innovación pueda hacer que mi empresa logre tener mayores rendimientos, logre ingresar a nuevos mercados, a desarrollar nuevos productos, a mejorar mi modelo de negocios o a adaptarme a los tiempos cambiantes? Le damos la bienvenida entonces ya al tema principal, hablemos de innovación. Cuando hablamos de innovación, lo primero que salta o lo primero que surge es, ¿qué es la innovación? Este es un reto que tenemos todos los que estamos involucrados en el tema de innovación, no es un reto que tiene únicamente el Salvador o el Ministerio de Economía o su propia empresa, ¿verdad? Sino que es un tema que es complicado definir porque además evoluciona con el tiempo. Nuestras percepciones, nuestras definiciones, nuestros conceptos, a nivel de cómo lo vamos analizando y tenemos más acceso a la tecnología, la definición de qué es innovación va cambiando. Si ustedes buscan la literatura, uno de los primeros personas que tratan de definir la innovación es el alemán Schumpeter, se le dice mucho el padre de la innovación, y creo que su primera aproximación se traduce o conlleva en la frase de la destrucción creativa. Entonces, como que hay que desconstruir algo o destruir algo de manera creativa para crear algo nuevo, ¿verdad? Luego van a ir viendo un montón de definiciones a través del tiempo de cómo va cambiando, lo pueden buscar en un, lo pueden colocar en un buscador y van a encontrar un montón de autores, un montón de blogs interesantes que dan una u otra definición. Para ir abarcando lo que vamos nosotros a entender por innovación, va a ser un proceso. Y este proceso va a ser un camino de llegar de ideas a valor, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de encontrar o de hacer un proceso que nos permita partir de una idea, esto se dice fácil, pero es complicado, porque hay muchas rutas y muchas formas en que la idea inicialmente puede conceptualizarse y es complicada llevarla hacia que genere valor, ¿verdad? Porque nuestras ideas hay que ejecutarlas. Y en el camino de la ejecución de esta idea, de cómo la vamos a plantear, de cómo la vamos a realizar, si ven en la presentación, hay muchas rutas al principio, ¿verdad? Hay muchas rutas, hay muchas formas en las que esta idea puede transportar o puede transformarse hacia convertirse en valor. Puede ser, por ejemplo, que tome este primer camino y seamos súper afortunados y que en las primeras de la idea, ¿verdad?, tengamos una ruta creciente hacia generar valor. Pero también puede ser que después de generar ese primer valor o esa primera ruta, se nos caiga la iniciativa. Puede pasar en el mundo real y es algo que queremos evitar. Incluso, puede ser que se nos regrese la idea a una forma todavía más confusa o todavía más difusa de cómo va a generar valor. Entonces, como toda actividad humana, necesitamos aprender a generar formas o identificar mecanismos para ir pasando de esto que es un alto grado de incertidumbre cuando tenemos la idea a un menor grado de incertidumbre que ya va a generar valor. Y es pasar de la fase esta de explorar varias ideas y lograr explotarlas. Entonces, eso es lo que vamos a decir a nosotros, como contexto, tener como definición o concepto de innovación. Es un proceso. Y en este proceso queremos pasar de una alta incertidumbre a una baja incertidumbre. Y esto lo vamos a hacer implementando conocimiento, pero también experiencia y también el acompañamiento de expertos. Es una combinación. Básicamente, yo diría que la innovación es una competencia. Y esto se logra, obvio, con conocimiento teórico, pero también con experiencia y acompañamiento. Luego vendría una pregunta de, ok, nos vamos a sumergir o nos vamos a embarcar en esta ruta de hacer una idea y convertirla en valor, como vimos en la lámina anterior. Hay oportunidades o hay probabilidades de que se tenga éxito o que se tenga fracaso. Eso acompaña, el riesgo acompaña cualquier proceso que queramos implementar de innovación. Entonces, la pregunta se vuelve, bueno, ¿y por qué vamos nosotros como empresas a embarcarnos en el tema de la innovación? A ese tema que tiene riesgo. Y en la lámina que ustedes tienen ahorita, hay tres motivos fuertísimos para lograr o para animarse a innovar. El primero es, básicamente, que en este momento de la humanidad, los clientes y las empresas tienen acceso a información de una manera acelerada e instantánea. ¿Verdad? Y esto lo he puesto así como el teléfono. En la palma de su mano, ustedes pueden verificar si información sobre productos, sobre ofertas, sobre experiencias de clientes usando su producto. Y entonces el cliente no solo tiene información técnica, sino información de los precios, información de la experiencia de otras personas, como para tomar la decisión de si le compra o no le compra. Esto quiere decir que la influencia que nosotros tenemos como empresas para que nuestros clientes nos seleccionen se ha desplazado y está fuera de nuestro control. Bueno, antes teníamos que tener estos vendedores que eran maravillosos y que nos abrían puertas, ¿verdad? Y uno llegaba donde el cliente y todavía se usa, pero mucho, mucho de lo que este nuevo cliente hace es primero buscarnos y buscar información. Entonces, tenemos que poner esta información accesible al cliente y poder adaptarnos a las necesidades del cliente. Muchas veces, si es un cliente nuevo, realizó ya una búsqueda y cuando nos contacta, ya hizo un proceso de eliminación. Entonces, muchas empresas, nuestros competidores, o nosotros mismos, no sabemos cómo hizo esa persona para llegar hasta donde estamos nosotros. Entonces, tenemos que estar listos a adaptarnos a esas necesidades. A mí, como consumidor, me pasa mucho. Yo, miren, no sé por qué tenemos esta costumbre y yo no sé cuándo se inició en temas de comercio digital, no se despliega el precio de manera accesible para los compradores. Y entonces, a mí eso me crea un poco de confusión. El precio sigue siendo uno de los determinantes a la hora de la compra. Entonces, si yo estoy visitando una página web de alguien que está vendiendo productos y me toca estar buscando el precio alrededor de la página o hasta que yo lleno o hasta que pido la cotización, a mí, como cliente, me crea confusión, me hace más largo el proceso de compra y entonces me salgo. ¿Sí? Me salgo y busco el otro. Entonces, es una pregunta que vale la pena hacernos de cuando nosotros estamos del lado de las empresas o del lado de impulsar estas ventas, ¿por qué a veces escondemos los precios y hacemos que la compra sea más difícil? La decisión de compra tiene que ser fácil. No tenemos chance de que después... Imagínense todo lo que hemos realizado en esfuerzo de mercadeo para llevar a las personas que no nos conocen, ¿verdad? Que son clientes nuevos y los hemos logrado llevar hasta nuestra página. Ya nos seleccionaron, nos quieren comprar y entonces yo le voy a bloquear el acceso a información al no ponerle el precio y entonces él se va a salir y se va a ir. Entonces, todo lo que hizo el equipo de mercadeo, ¿verdad? O todo lo que invertimos en mercadeo, al final no se va a ver visto en la venta, ¿verdad? Porque se nos fue en esos nuevos clientes. Entonces, tenemos que adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes a estar todo el tiempo pendientes. Y entonces, ese es uno de los primeros motivos, ¿verdad? El segundo motivo, el de en medio, es que estamos en un mundo globalizado. Entonces, no somos los únicos que estamos en el mercado. Son bien difíciles las empresas o los modelos que nos dan un monopolio que podemos realmente descansar y decir, bueno, yo me voy a declarar solo a explotar. Es decir, ya tengo mi modelo de negocios o ya tengo mi empresa. Ya solo me voy a dedicar a producir y vender porque lo tengo asegurado. Cada vez más esa oportunidad se ve truncada por el ingreso de nuevos competidores o de locales o internacionales, de nuevos modelos de negocio también. No olvidemos que si yo no estoy pendiente de lo que está pasando alrededor del mundo, puede ser que hayan cambios drásticos. Y vamos a ver algún ejemplo por ahí de alguna industria que resulte en que perdamos nuestra capacidad de competir. Y eso nos hace, uno, que nos estanquemos. Y dos, que podamos hasta perder nuestro negocio. Si el nuevo actor viene y nos quita a los clientes. Por eso los clientes lo prefieren, por decirlo así. Y la última, la persona que tenemos aquí. Estas son tres razones y hay muchas más, pero estas tres para mí son las principales. Cuando yo aprendo a innovar, me convierto en alguien que soluciona problemas en mi empresa. Todas las empresas tienen problemas. Y además todas las empresas tienen la oportunidad de detectar oportunidades. Si yo voy a poder o no aprovechar esas oportunidades, dependerá mucho de si puedo o no innovar. ¿Por qué? Porque fíjense que innovar, si veíamos o recordábamos la primera lámina, estamos diciendo que es pasar de ideas a valor. ¿Cómo lo vamos a hacer al momento que tenemos esa idea? No lo sabemos. Hay que seguir el proceso, hay que hacer un proceso para llegar a generar valor. Esto lo que me está haciendo es que me permite generar prácticas y esta competencia de innovar para hacerle frente a problemas para los cuales yo no tengo la respuesta al principio. ¿Sí? ¿Qué tal si esta idea, en lugar de decir una idea y en lugar de buscar la oportunidad, es un problema? Yo lo que tengo es un problema al inicio de mi proceso. Bueno, voy a generar ideas para soluciones, voy a evaluar estas ideas, voy a detectar el potencial de estas ideas, voy a ver si estas ideas son factibles y después cómo las puedo implementar. Es el mismo proceso que innovar. ¿Sí? Entonces, yo he generado en mi equipo, en mi equipo, en mi personal, en mi empresa, la capacidad de ver un problema, de desarrollar una serie de ideas, evaluar cuáles ideas tienen potencial y lograr ejecutar. En este modelo, en lugar de pasar de ideas a valor, estoy pasando de problemas a soluciones, pero es el mismo camino. Bueno, esto, hace poquito, lo tratamos de implementar y de proponer a través de una iniciativa que se llamó PYME Más Innovadora. ¿Verdad? Si alguno de ustedes estuvo participando en la iniciativa, bueno, ya saben que formamos a esta persona que denominamos el líder de la innovación. ¿Por qué? Porque también es importante hacer énfasis en que las personas son las que innovan. Podemos tener muchos, muchos software, podemos tener mucho avance tecnológico, podemos tener herramientas hasta de inteligencia artificial, pero hasta el momento ninguna tiene la capacidad creativa que tienen los humanos. Entonces, además, todas estas tecnologías requieren insumos. Es decir, cómo se usen, cómo se planteen el uso, ¿verdad? Para ser o no exitosas o para dar o no resultados buenos. Entonces, depende mucho de los humanos. Entonces, tenemos, ¿verdad? Recapitulando tres motivos por los cuales nos debería importar y no dar. Por nuestros clientes, por nuestra competencia y para lograr poder tener este equipo líder de éxito humano. Gracias. 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 Solo cuatro personas pueden tomar del contenido de una botella de vino. Cuando sabemos que de repente puede ser que se le saquen más copas o se sirvan más copas. Aquí establecen cuatro, ¿verdad? Ahí lo vemos en la primera imagen. Entonces, igual que hizo Colgate, la pasta de dientes cuando le agrandó la boquilla para que saliera más pasta y se consumiera más pasta. Él dice, eh, aquí hay una idea, ¿verdad? Ahora resulta que nuestro vino, ¿verdad? O nuestra botella, cuando se vaya a consumir, se va a consumir entre cuatro. A menos que las personas que lo hacen consumientos de estos compañeros, pico a pico, como otras personas, ese va a ser. Luego, luego, es interesante porque elimina la necesidad de un sacacorcho. Es algo que también hemos visto en muchos videos, estoy seguro, en internet de personas tratando de abrir una botella de champaña o una botella de vino o espumoso, que si con una espada, que si le da golpecitos, que qué pasa si no tiene para el corcho. Y entonces, muchas veces, muchas veces vemos que se quiebran, ¿verdad? Y estoy seguro que habrá pasado en alguna reunión social. Entonces, esta marca decide, ok, le voy a poner una tapaderita, probablemente de rosca. Y entonces, no solo estoy tratando de influenciar el número de personas que consumen de una botella, dos, ya no necesito el tradicional sacacorcho. Pero además, pero además, fíjense que no necesito o elimino la necesidad de estar llevando copas. ¿Por qué? Como vemos, ¿verdad? La botella se convierte en las copas. Entonces, es una innovación interesante. Pero, pero todo esto alrededor de actividades secundarias, ¿verdad? O procesos empresariales, si se quiere, en este caso, de comercialización, que tienen que ver con el empaque. En medio, en medio, en medio, con la siguiente imagen, tenemos una botella de agua que, por medio de un filtro, pretende alcalinizar el agua, porque dice que es más saludable. ¿Sí? Entonces, no es la botella tradicional, doblemente insulada para mantener el agua, ya sea o el líquido, que sea frío o caliente, sino que le ha hecho la siguiente, la siguiente, el siguiente cambio. Le ha metido un filtro, ¿verdad? Chiquito, para alcalinizar el agua. Y está, y hace la promoción de cómo ese filtro o el agua alcalina va a ser más saludable. Entonces, miren qué interesante, aquí hay dos combinaciones de tecnologías que ya existían. ¿Sí? Una son estas botellas doblemente insuladas, ¿verdad? Que nos gusta la temperatura, que se mantengan heladas o calientes. Que en su momento también fue una innovación interesante, porque daban esta propiedad de estar doblemente insuladas, y que estaban aprovechando el tema ese de que todas las personas llevamos agua o estábamos llevando agua en botellas desechables. Y ahora dice, ¿sabe qué? Ser responsable con el medio ambiente. Además, todo es el tema de la temperatura. Y esta doble botella insulada. Entonces, van un paso más allá. Pero, ¿qué pasa? Fíjense, no había compra repetida. No había compra repetida, porque una vez uno compra la botella, ¿verdad? La mantiene en uso por mucho tiempo. Claro, se golpean esta botella. Yo estoy seguro que a todos les ha pasado, que medio se les cae, se les aboyen, y ya será cuestión cosmética, a menos de que se rompa por el golpe el tema de la insulación. Se mantenía. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, vino alguien y dijo, miren, hay unas que utilizan filtros de carbono activado, que es un filtro que se ha utilizado por años en industria, para filtrar aguas de caldera y que no tengan sales minerales o lo que sea. Y empezaron a evolucionar hasta llegar a una resina que hace ese cacharrito chiquito que está ahí como filtro, que hace el agua alcalina. Y entonces, ahora el tema es promover que el agua sea alcalina. Y estos se vencen, se usan para 300 galones, tienen ya un uso establecido. Hay que estarlo cambiando cada tres meses. Entonces, convertimos o ponemos un modelo de innovación en producto que además tiene compra repetida. Le hicimos, y esa palanquita azul es el implemento con el cual yo voy a cambiar el filtro, porque el filtro va abajo. Entonces, ya vemos cómo evolucionó una propuesta de innovación desde el consumo de agua embotellada hacia la botella insulada, hacia ahora la botella que produce agua alcalina, pero que además para la empresa es maravillosa porque tiene el tema de la compra repetida para estar cambiando los filtros. También tenemos una imagen de una innovación en procesos, que es una persona dando asistencia técnica a través del uso de tecnología a una persona que está en planta. Entonces, esto es bien interesante porque involucra un poco de tecnología, claro, pero la forma en la que yo les estoy dando el servicio cambia. Imagínense que yo tengo un experto que tiene mucha experiencia y no lo puedo mandar a todos los lugares a los que necesitan mantenimiento. Y la mayoría de empresas tienen un responsable de mantenimiento, si son de manufactura, o un departamento de mantenimiento ya adentro. Entonces, pero sale carísimo traer a la persona alemana para que venga dos semanas. Imagínense, hay que pensar en el pasaje, en lo que va a costar tenerlo aquí, que si las comidas, etcétera, etcétera. ¿Qué tal si podríamos entonces acceder a esta persona o a este experto en maquinaria, que es del proveedor, ¿verdad?, a través de Internet y una cámara que nos fuera adriestrando y viendo los problemas que tiene nuestra línea de producción in situ, ¿verdad? Entonces, sería interesante hacer una propuesta de innovación. Entonces, llegamos a lo que comentaba, la innovación tiene la necesidad o llegamos a la necesidad de ponerle algún tipo de apellido, ¿verdad? Porque cada tipo de innovación o cada tipo de necesidad o cada tipo de empresa tiene que valorar si le conviene o qué tipo de innovación le conviene, dónde está ubicado. Y entonces, se vuelve un tema, se vuelve un tema de primero evaluarme a mí mismo como empresa y decir, ok, yo me encuentro aquí, estas son mis fortalezas, estas son mis debilidades, esto es lo que yo he identificado y eso es lo que me puede servir para mí. Igual, empresas que sean competencia pueden identificar que tienen otro tipo de oportunidad o otro tipo de necesidad e implementa otro tipo de innovación. Lo que queremos nosotros poder identificar es cuál es la que nos conviene a nosotros. Entonces, primero, la primera definición o división o categorización de la innovación que hace el manual de Oslo, fíjense que es bien interesante, es un manual técnico que cada cierto tiempo se revisa como para ponernos de acuerdo en el tema de innovación. Y la última edición fue para el 2018, a nivel mundial, se reúnen las personas más representativas de la innovación y revisan si su definición de innovación y cómo se mide ha cambiado o ha evolucionado. El manual, en particular, lo pueden encontrar gratis en línea, es bastante técnico, pero en el capítulo 3, que yo siempre promociono para que lo lean, es cualquiera de las ediciones, que me da un marco de definiciones cortas de innovación y sobre este más o menos hemos llegado a esta lámina. Entonces, definen a innovación por producto, y aquí incluyen bienes y servicios, cuando es un nuevo o significativamente mejorado producto o servicio, y definen tres características. Esto puede ser en la función, es decir, lo que realiza el producto o lo que logra hacer el servicio. Entonces, si cambia la función, es decir, agrega una tarea. Antes tenía un número limitado de tareas y ahora hace una más. O ese es el cambio significativo en la función. Luego, es el método de uso. Lo usaba para una cosa y ahora le estoy dando un nuevo uso. Podríamos decir, en el ejemplo anterior, que los filtros de agua, si yo los estoy usando para desmineralizar agua que voy a usar en una caldera porque va a hervir y no quiero que todas las sales residuales se me queden pegadas en los tubos, voy a tomar esa propiedad de quitarle los minerales y la voy a poner entonces ahora en un agua para consumo humano. Entonces, es una tecnología que ya existía, es un concepto que ya existía, pero le estoy dando un nuevo uso. Podría hacerse un argumento de que tiene cierto nivel de innovación del producto, aunque la tecnología haya sido desarrollada ya hace bastante tiempo. y la última categoría para considerar el producto es cuando es un cambio en los materiales con los que está construido siempre y cuando sea más eficiente. Entonces uno tiene que probar, tiene que tener unas medidas de cuánto dura o cómo es la eficiencia anterior y cómo el cambio de estos componentes o el cambio de los materiales lo hacen más eficiente. Entonces son tres. Luego, en procesos empresariales, ¿verdad? Tienen todas las actividades que acompañan a la producción. Primero, el proceso de producción y luego todos los procesos de acompañamiento que son la logística, la comercialización, las organizaciones del trabajo, las relaciones de personas. Todos los demás los engloba en procesos empresariales. No solamente pide que sea nuevo o significativamente mejorado. usualmente los procesos empresariales suelen ser innovaciones al interior de la empresa y los clientes no necesariamente lo ven o no saben cómo funciona y están diseñados para crear o lograr un ahorro y las de producto usualmente son innovaciones que salen al mercado que tienen que ser comunicadas efectivamente y que el cliente final logra ver y apreciar. Luego, la innovación se define por novedad también. Vale la pena mencionarlo porque este nuevo producto, este nuevo proceso puede ser nuevo para la empresa, nuevo para la industria o nuevo para el mundo. ¿Verdad? Por supuesto, los que ya han llevado con nosotros alguna capacitación o que se han acercado también a temas de propiedad intelectual saben que si es una novedad para el mundo vale la pena buscar protegerla. ¿Verdad? Y entonces, ya cuando hayamos innovaciones que son, que tienen esta característica que son nuevas para el mundo entre el tema de propiedad intelectual. luego, ¿verdad? Tenemos por impacto, ¿qué impacto va a tener esta innovación en mi empresa o en mi industria? Puede ser incremental y esto es cuando agregamos valor a algo que ya existe. Entonces, por incremental son aquellas cosas que estamos hablando que son mejoradas. ¿Verdad? Hay algo que ya existe y yo lo estoy mejorando. Y radical, ahí lo escribí mal, dice radial, pero es radical, son aquellas innovaciones que cambian cómo opera todo un sector o toda una industria. ¿Verdad? Que vienen a cambiar radicalmente. Entonces, por ejemplo, el ingreso de Uber, del modelo de Uber, vino a cambiar radicalmente el negocio de cómo operaban los taxistas, ¿sí? A nivel, o el servicio de taxis o transporte, como lo quieran ver logísticamente. Y eran, y es bien curioso porque en estas innovaciones radicales a veces son propuestas de nuevos negocios o nuevas formas de hacer negocios que no eran los actores tradicionales. Entonces, Uber es una compañía de tecnología, ¿verdad? Que desarrolla esta plataforma que además utiliza, no tiene una flota de taxis, no tiene una flota de carros con la que cuenta, sino que busca hacer socios pleca empleados a personas que tienen vehículos y tiempo libre que por un porcentaje de lo que le van a cobrar al cliente que al final quiere ir del punto A al punto B y hacer negocios juntos. ¿Verdad? Entonces, era de tecnología, no era de logística la empresa y no tiene que pagar los carros. Entonces, ahí justamente entran los tipos de innovación radicales y de repente hay una serie de innovaciones que yo le puse especiales, no necesariamente, esta no es necesariamente una característica o definición del manual de OVLOG, pero que se considera y que no, todavía no la ubican necesariamente en una u otra casilla, la innovación social, ¿verdad? En la cual ponemos el bienestar del ser humano al centro del proceso de innovación. Las empresas que hacen innovación social ya son bastantes, pueden investigar más sobre el tema y luego está el tema de la innovación abierta y es decir, por ejemplo, cuando la innovación no es generada al interior de la empresa, sino que la empresa o la adopta o le da las facultades a otro para que genere innovaciones, ¿verdad? el modelo más claro para conocer de innovación abierta es, por ejemplo, lo que han hecho las tiendas de aplicaciones para los teléfonos, ¿verdad? Que le dan acceso y permiso a desarrolladores a que utilicen algunas partes de su software y lo puedan subir a una tienda ¿verdad? Y cuando hay una venta un porcentaje se la queda el desarrollador y otro porcentaje se lo queda la tienda de aplicaciones, ¿verdad? Entonces, las aplicaciones las desarrolla alguien más, ¿verdad? Y el modelo permite entonces que los dueños de las tiendas estas de aplicaciones para los teléfonos les cobren un porcentaje pero le dan como un montón de acceso a los desarrolladores para que puedan justamente implementar o desarrollar esas aplicaciones o sus modelos ¿verdad? No olvidemos que no sé si fue el caso de ustedes pero a mí el WhatsApp la primera vez que lo instalé me cobraron y a mí me tocó comprar un don por instalar WhatsApp ahora ya sé que es gratis pero los primeros ahí nos hubo la vuelta negativo ser de los early adopters o de los primeros en adoptarlos porque de policía no es gratis pero bueno yo WhatsApp lo pagué y hay un par de cosas que me pasó así también entonces esto a ver yo soy técnico en innovación esto tal vez no es tan esencial que lo conozcan porque es la jerga de lo que implica un proceso de innovación pero es importante que sepan más o menos por dónde viene y esto es porque hay un montón de iniciativas y hay un montón de apoyos a temas de innovación y nos toca como como los que proponen la innovación poder defender porque es innovación entonces ustedes tienen que estar claros o poder decir mire mi innovación es de producto es nueva para el mundo es incremental pero además o sea uno tiene que decir porque uno la defiende a veces y me ha pasado ¿verdad? como no como como ponerse de acuerdo en qué es innovación es complejo puede ser que por ahí la persona que esté explicando su propuesta no lo tenga muy claro y vaya a quedar fuera de una convocatoria porque le digan no mire esta innovación no tiene esto o lo que sea o nos toca estar aplicando en línea digamos alguna iniciativa que van a apoyar a la innovación entonces pero las personas que evalúan estos proyectos o evalúan nuestras ideas no están con nosotros no tienen la imagen tan clara como la tienen ustedes en su mente entonces uno tiene que poderle explicar y llevarlo y recorrer el camino claro hay personas que nos pueden ayudar a esto pero ustedes también es importante que lo conozcan entonces esto es algo importante para las pymes yo yo conozco y he trabajado con pymes ya bastante tiempo en el 2011 y yo sé que ustedes están enfocados en el día a día lo entiendo nuestras empresas y nuestro parque empresarial el nivel de micro y pequeñas empresas que tienen y estamos enfocados en el día a día el único problema o porque yo sé que cuando me dicen mira pero yo quiero innovar pero no tengo tiempo o estoy yo entiendo estamos aplicándonos al día a día el problema con esto es que ustedes ya saben cómo es el día a día ustedes están explotando su negocio el problema es que no les alcanza el día muy probablemente ya están trabajando qué sé yo 18 o 20 horas en explotación en producción y si dejan de lado la exploración que tiene que ver un montón con la innovación es ir a explorar o buscar esas ideas muy difícilmente van a poder cambiar el ritmo o muy difícilmente van a poder crecer entonces para lograr innovar vamos a tener que establecer un equilibrio o una receta o un mecanismo que nos permita claro el día a día es importante porque esas ventas son los que mantienen la empresa no lo podemos descuidar pero vamos a tener que dedicarle o programar un tiempo a explorar porque explorar nos va a ayudar a ver el futuro o a plantearnos cómo se ve el futuro en la empresa ¿verdad? entonces por ejemplo no tiene que ser no tiene que ser un cambio tan drástico pero podría ser que le dedique dos horas de su semana a explorar ¿verdad? a explorar cómo se ve el futuro y adoptemos una práctica que sea ok vamos a tomar cierto tema de nuestra industria o cierto problema que tenemos y nos vamos a dedicar a explorar vamos a hacer un pequeño ejercicio rapidito para que no sea tan tan pesado o tan técnica la charla ¿verdad? este webinar y vamos a hablar de a qué me refiero con explorar o en qué vamos a hacer la exploración bueno miren fíjense que yo hice un ejercicio rápido de los lugares donde yo usualmente visito o hago la exploración para los temas que tratamos o promovemos de estar al paso de la tecnología en la dirección ¿verdad? yo cuando voy a por ejemplo ver temas de tendencias utilizo esta página ¿verdad? que se llama Start Us aquí ya me fui un poco a plecainsights.com ahí les les queda y les vamos a mandar la presentación para que puedan activar el link así se mira la página ¿verdad? primero aquí no sale y ya la vamos a ver otra captura de pantalla pero si la página está en inglés pero por supuesto ustedes ya saben que en Chrome en Google Chrome pueden cambiar el idioma creo que en otra captura adelante se ve la y lo buscan en español entonces la página se traduce a español ¿verdad? aquí ya pueden ver que la captura de la pantalla ya está en español o sea que yo había seleccionado esta página tiene en su menú cinco recursos soluciones industrias quien nos utiliza recursos y blog ahí depende si ustedes quieren ingresar y ser parte de parte de la base de datos de esta página o no para que puedan utilizar las demás pestañas o de manera más fácil pero incluso si no lo hacen ¿verdad? yo por ejemplo yo a veces no me quiero realizar porque no quiero estar recibiendo el montón de correos se puede ir a este último que es blog vamos a ver el contenido cuando seleccionamos blog porque ahí se nos se nos se nos despliega un mensaje que nos da acceso sin tener que registrarnos a un montón de información y esto tiene cuatro secciones o cuatro o cuatro en sí cuatro sub categorías hay informes de tendencias está temas está tecnología y está informe de tendencias especiales ya los vamos a ver entonces si yo selecciono informes de tendencias ¿verdad? me da la opción de descarga es probablemente que para descargarlo si les pida que se que se unan o que se registren ¿verdad? así pasan estas páginas ¿verdad? pero por lo menos los puedo descargar en todos ¿verdad? y luego miren tienen agrotecnología automotor bebida biotecnología economía circular tecnología limpia construcción electrónica energía bienes de consumo alimentos cuidado de la salud hidrógeno global trabajo industrial industria 4.0 logística fabricación materiales etcétera ¿verdad? entonces pueden ver por informe eso es un informe ustedes van a ir a ver lo que esta página ha recolectado acerca de tendencias al futuro que está pasando también pueden buscar por tema algunos se repiten pero aquí por tema no lo va a mandar directamente al informe sino que les dice o les permite recolectar en temas de agricultura que es lo que están viendo en tecnología aquí activé así se mira cuando llegan al blog aquí activé tecnología y entonces tienen fabricación aditiva análisis avanzado robótica inteligencia artificial vehículos autónomos etcétera tienen como grandes grandes temas drones tecnologías inmersivas embalaje inteligente ¿verdad? y en innovación tenían toda innovación exploración de startups tendencias de scouting plataforma etcétera 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 entonces ya vamos a ver cómo lo utilizo yo y cómo puede ser que le llame la atención a ustedes ¿verdad? entonces yo me vine por ahí y explorando la página web para no registrarme ¿verdad? puedo irme desde el desde el menú de blog o puedo explorar un poquito hasta llegar a las tendencias ¿verdad? y entonces aquí hay un la sección se llamaba también podría gustar y tenían las 10 principales aplicaciones de biotecnología 20-24 10 ejemplos destacados de ciberseguridad 20-24 descubro las principales tendencias de distribución de energía etcétera esta esta era la sección que tenía que ver con energía entonces yo seleccioné la que me llevaba a las 10 principales tendencias de la economía azul que tiene que ver con el océano para el 20-23 esta es la que me llamaba la atención entonces me da 10 tendencias es un artículo es una página y yo selecciono una y lo que me va a dar es si vieron si hubiera seleccionado robótica marina me da una descripción de qué es lo que está pasando en este tema y luego me comparte el acceso a dos startups o emprendimientos tecnológicos que tienen que ver con el tema ¿verdad? este contacto con estas startups y ya vamos a ver para qué lo utilizo no necesariamente quiere decir que ustedes le van a ir a comprar necesariamente ese producto pero lo que les da es un camino de cómo otras personas lo están haciendo ¿verdad? ¿será que por ahí nos podemos nosotros que somos salvadoreños y somos muy buenos para adaptar o tomar cosas o inspiración de lo que están haciendo los demás? aquí me llevaba por ejemplo al desarrollo de este submarino ¿verdad? solo seleccioné el vínculo y lo agarré y entonces hablaba de un un submarino autónomo chiquito que si era inalámbrico que si podía manejarse en el jambio es decir varios y está en construcción ¿verdad? entonces esta en particular no me dio un gran gran insight así como para decir bueno por aquí va la cosa pero me permite leer y decir ok ¿verdad? y este tema de enjambre de manejar pequeños pequeños submarinos o artefactos electrónicos en enjambre ya es algo que se hace con los drones últimamente estoy seguro que ustedes ya vieron en alguna en algún videíto o lo que sea drones haciéndose algunas formas un Santa Claus pasó para Navidad hace como unos tres años o cuando cuando lanzamos Bitcoin por ejemplo ¿se acuerdan del escudo de El Salvador? estaba hecho de drones y no lo han visto vayan a verlo porque esa imagen es muy bonita entonces ya se está utilizando esa tecnología y aquí vemos cómo la quieren programar o utilizar para otro tipo de implementos aquí hay otra aquí hay otra aquí si les en la captura de pantalla si les puse nada más para que se acuerden que usando el Chrome ¿verdad? las vainas aunque estén en inglés hoy en día ya las podemos ver en español entonces se llama explorador de tendencias trend watching y también también les va a pedir que se suscriban ese es como el negocio de estas páginas web ¿verdad? pero también por supuesto entregan contenido de manera gratuita como para que podamos interesarnos más y en esta sección ya les puse yo la página directa que es la innovación del día ¿verdad? entonces cada día hacen una publicación acerca de un tipo de innovación que ellos han identificado y esta es totalmente gratuita la selección ¿verdad? aquí me vine atrás a una del 20 de julio porque me gustó este es un concepto que a mí como cliente me interesa ¿verdad? que es cuando uno compra ropa en línea a veces no sabe si le va a quedar o no le va a quedar entonces y yo no sé veo las medidas y a veces las páginas web o Amazon tienen también las medidas de mírase el cuello la muñeca o lo que sea pero yo me mido y veo las medidas que pone ahí la tabla y no me identifico si soy mediano L y a veces me dice la XL te quedaría mejor entonces es interesante esta es una aplicación que al subir dos selfies ayudaba a medirse y a tener como una certeza mejor de cómo de cómo comprar ropa o qué medidas se tiene nuevamente eso puede ser una inspiración no estoy necesariamente diciendo miren esta es la que vamos a ir a comprar y ya vamos a ver el proceso de cómo se podría hacer me fui a buscar la página a ver si existía ¿verdad? porque no tiene que verificar y ahí estaba salando se llamaba más o menos la aplicación y bueno ahí estaba la aplicación de cómo fricción entonces estos pequeños ejercicios de estar explorando uno me van a ayudar a ver temas de interés y qué está pasando en el mundo y dos me puede ayudar a hacer un ejercicio similar al que vamos a hacer ahora regresamos al tema de la innovación de procesos que vimos de producto y de proceso y esto también pasa un montón a veces las innovaciones son tienen más de un tipo tienen más de un tipo pueden ser de producto y de proceso por ejemplo cuando es algo nuevo para el mundo como es nuevo para el mundo el proceso todo es nuevo porque nadie lo estaba fabricando entonces mi proceso de fabricación es nuevo o es una innovación y mi producto es una innovación entonces y esto es importante porque hay que detectarlo y poderlo traer a la luz entonces en este que es este tiene de los dos una es la innovación de proceso de cómo se da el servicio es un servicio nuevo pero además tenía esta camarita con con intercomunicador que es un nuevo producto no pude identificar si era nueva para el mundo pero definitivamente ellos decían que era nuevo para el sector y era incremental ¿por qué era incremental? porque al final lo que ellos están dando es la misma asistencia técnica solo que la están dando a través del uso de tecnología entonces tampoco es súper radical por lo menos en lo que ellos ya hacían porque ellos ya tenían ese servicio de darle mantenimiento o asesoría al cliente pero ahora lo hace un experto a través del equipo de mantenimiento y una tecnología ¿verdad? entonces a la hora de explorar bueno esto probablemente va a ser un poquito caro ¿cómo cómo puedo yo desde si este es un modelo que a mí me interesa ¿cómo puedo hacer yo para generar algo similar? y este ejercicio lo hicimos en una charla de transformación digital porque el ejemplo tiene un montón que ver con transformación digital y lo que nos acompañaron ya se lo puede lo que hicimos pero básicamente fue buscar en línea a ver si había un implemento más barato que me permitiera a mí hacer algo similar y fuimos a dar con esta cámara con control remoto y visera ¿verdad? que se conecta con el wifi y tiene antivibración para que pueda ir tomando y vimos esta es una captura de pantalla no es una promoción para el fabricante ni nada pero queríamos tener el precio de referencia por 120 dólares ¿verdad? podríamos replicar este modelo más o menos no está exactamente igual por supuesto pero replicarlo por supuesto uno sigue haciendo búsquedas 119 dólares tal vez no está tan alcance del bolsillo bueno fuimos a hacer una búsqueda de aquí estoy haciendo una minicámara ¿sí? que tiene una cincha aquí probablemente voy a tener que grabar lo que está pasando y luego mandarlo por internet porque esta solo es una camarita es una microcámara ¿verdad? está muy bien la puedo me la puedo poner en la frente con ese con ese ajuste tiene una luz para que ilumine y lo que voy a hacer es un grabarlo y dice que tiene mandos libres aunque mandos libres creo que es por la diadema ¿verdad? y hasta 32 gigabytes aquí probablemente no va no va a poder ser en vivo la llamada sino que voy a tener que grabar que es lo que le está pasando a mi máquina cargarlo y enviarlo ¿se puede hacer? se puede hacer es un poco de más trabajo es un poco de más trabajo o tarda más pero estamos hablando de casi un cuarto del precio que habíamos identificado en la primera pero ¿saben qué? hay que seguir buscando porque uno no tiene que quedarse ni con la primera ni con la segunda y en tal si con la tecnología que tenemos ahorita podríamos replicar algo de esto entonces ahora con un teléfono inteligente usted puede ponerle la llamada en vivo con el técnico ¿verdad? digamos y entonces ya solo con el soporte de ponerlo en la cabeza y enlazar la llamada podría por 1599 vean como hicimos el ejercicio pasamos de lo que nos hubiera costado y eso que no estaba en el en el en el sitio web lo que nos hubiera costado el aparato original que hay que ver si lo venden creo que sí pero 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 no recuerdo luego una un tipo de cámara que ya estaba que ya estaba diseñada por 119 para hacer algo similar a una que era una cámara hacerlo así como medio pica piedra una camarita de 33 a decir un momento yo con la tecnología que tengo ahorita podría replicar el mismo efecto y entonces lo que estoy comprando es el soporte porque el teléfono ahorita con las capacidades que tiene en una llamada tal cual con nuestro mismo saldo nuestra misma red nuestro mismo wifi podría ayudarnos a hacer un un seguimiento en vivo de un servicio ¿verdad? entonces y claro este ejercicio lo hicimos rápido vean y y y todo pero la idea es que a veces nos 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 parece que ciertas innovaciones están fuera de nuestro alcance como pequeñas empresas o como microempresas o como medianas empresas pero lo que pasa es que tal vez vemos como el producto final y no hemos podido hacer un poco de ingeniería inversa ir para atrás para atrás para atrás para atrás y decir qué es lo que hay detrás de esto cuál es el modelo que está utilizando esta gran empresa qué es lo que puedo qué es lo que puedo mejorar o adaptar a las condiciones porque eso es importante no hay que no hay que olvidar las condiciones en las que yo opero ¿verdad? pero ya vimos ¿verdad? que casi por un décimo del precio había una opción que no podría haber funcionado si este fuera un modelo que a nosotros nos gustaría replicar y por ahí que antes de 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 terminar en nuestro camino a la innovación si vale la pena hacer toda esta inversión y toda esta investigación ¿verdad? vale o es necesario plantearnos las hipótesis y empezar a determinar si esta idea tiene o no potencial primero es importante que nos planteemos la hipótesis de valor la gente va a percibir y pagar el valor agregado eso es lo primero ¿verdad? percibirlo es decir lo identifican como valor y lo van a pagar queremos saber eso hay una hipótesis ¿verdad? porque siempre hay que compararlo con no hacer nada está bien esa última versión del servicio era un cinchito que valía 15 dólares más la traída digamos que nos sale caro y nos caen 4 dólares por la traída son 19 tal vez no es particularmente caro pero bueno ¿será que la persona prefiere pagarle la estadía al técnico y que venga el físico? sea más hay que identificar eso luego y es una innovación en proceso ¿verdad? porque pagar es cuando usualmente son innovaciones en producto cuando son innovaciones en proceso que les decía que son internas el ahorro es significativo es decir ok antes era yo el que tenía que mandar al técnico a solucionar ya ven cómo está el tráfico cosa que tenemos que considerar y es significativo y luego ¿qué tanto qué tanto nivel vamos a aceptar para decir esta es una iniciativa en la que yo creo que voy a tener un retorno? y la otra hipótesis antes de iniciar la producción y aceptar todo lo que nos promete el proyecto es también saber qué tamaño voy a tener hay suficientes de estas personas que necesitan esta solución para que sea rentable ¿verdad? porque si si resulta que es poco el número de personas tengo que venderlo bien caro para que me deje una ganancia ¿qué porcentable es alcanzable también? aquí podemos entrar en temas de mercado objetivo o mercado meta ¿verdad? pero bueno por lo menos planteémonos una hipótesis y además cómo crece cómo puedo hacer yo para que se incremente el número de clientes y finalmente es un modelo escalable son cosas que yo tengo que considerar antes de invertir en mi proyecto para reducir lo que decíamos al principio reducir el el nivel de incertidumbre ok hasta aquí vamos a llegar el día de hoy queríamos hacer la introducción del concepto de innovación hacer un recorrido medio práctico de un ejercicio de explorar y para nuestra próxima sesión de hablemos de innovación vamos a hablar de los modelos ¿verdad? que son básicamente los frameworks o los pasos que yo como para innovar estén pendientes ¿verdad? los vamos a volver a invitar les vamos a compartir la presentación y esta primera parte era justamente la parte introductoria entonces vamos a pasar a preguntas y respuestas ¿verdad? para no pasarnos mucho del tiempo a mí si me hablan de innovación yo les puedo pasar hablando que se yo tres o cuatro horas pero después se me ve el público ¿verdad? entonces pasemos a la sección de preguntas y respuestas ¿verdad? veamos si hay gente con la mano levantada Verónica M ¿tiene una consulta? Gracias Gracias para revisar Sí, por supuesto. Les vamos a enviar la presentación. Nos quedan los contactos. ¿Existen apoyos económicos como se tenían en Fondepro para empresas que desean adquirir tecnología? Sí, sí. Fíjense que el fondo todavía existe como parte del Ministerio de Economía, pero ha sido reformulado y ha tomado un montón de tiempo para podernos servirles mejor. Entonces, cuando ya estemos listos para lanzarlo, se hará al público y podremos ver de qué se tratan estos cambios y cómo podemos aplicar a ellos. Entonces, justamente hoy en la mañana había una reunión a la que yo voy a asistir después para ver justamente los temas de evaluación de proyectos. Pero sí, esténse listos. Ahora, existen varios tipos de apoyos financieros y varios tipos de programas de apoyo a la innovación. Lo importante es que estén pendientes y que puedan aplicar y que puedan poner las definiciones de manera clara y que convenzan al público y puedan hablar de temas de innovación. Si no me equivoco, hace poquito, buscan la noticia, Casatic, con Sandbox, creo que fue, que sacaron una convocatoria de fondos para startups que tenían que ver con tecnología. ¿Verdad? Entonces, por ahí podría ser interesante. ¿Le podemos activar el micrófono a Verónica? Hola, ¿me escuchan? Prueba la noticia, a ver si le sale. Me escuchan. ¿Se escuchan? ¿Se escuchan? No. no le escuchamos bueno pues en otra ocasión será yo no le escuché bueno ¿me escucha? me la repite ¿sí? ¿hoy sí me escucha? sí ok Juan Diego bueno más que todo mi intervención es con relación a lo último cuando dijiste de los procesos de innovación me llama la atención porque hablas de productos y de la asistencia por lo menos nosotros en mi empresa pagamos asistencia bueno a personas que nos dan las soluciones vía remotas pero siempre hay un costo inmerso en esa asistencia no solo porque se trate de productos o servicios y esa era como mi intervención porque da como la pauta de que bueno si pongo una herramienta, una cámara yo voy a disponer de tus servicios, de tu experiencia y ya no te voy a pagar por eso o sea nosotros en innovación solucionamos el problema porque estamos en la era de los talentos donde solucionamos los problemas ya no en la industrialización donde hay que ir a estar ocho horas en una empresa y por unos sueldos entonces la innovación algunas empresas si lo vemos meramente social ¿verdad? porque como dijo Steve Jobs se trata más de personas que de dinero cualquier empresa que esté buscando solucionar los problemas internos tanto de sus empleados como de sus clientes poder movilizar un producto o hacer un producto más eficiente está innovando desde ese punto de vista lo miro yo ok les comento el ejercicio partió de la premisa que a mi me interesaba o que me era rentable aplicar la tecnología esta por eso regresé en la última lámina a las consideraciones sobre las hipótesis ¿verdad? en ese sentido la empresa da o vende el servicio de la asistencia técnica o sea que alguien lo paga siempre me puse en el lugar de una empresa salvadoreña que ya vende tenemos eco creo que hay un eh a ver ahora se ve mejor ¿estamos? ok entonces eh ¿cómo estamos? ¿yo oye bien? ok ok entonces entonces eh la la yo me puse la empresa un poco rápido me puse en el lugar de una empresa salvadoreña que ya vendiera el servicio ¿verdad? o sea ya saben que tienen clientes vale la pena explorar un mecanismo imagínense que yo solo tenga un experto y tengo una tecnología súper avanzada y solo tengo un experto y y necesita darle seguimiento o atención a tres empresas híjole híjole si lo mando de que se va a ir al lado de la laguna a al lugar del ejército a este tráfico va a desperticiar dos horas en el lugar de regreso eh eh y pues y podría haber sido no sabemos no sabemos no sabemos ese tema ahorita lo que hicimos es un ejercicio de construcción pero 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 puede ser que el problema se hubiera podido resolver como el personal que tenían en la planta ¿verdad? si hubiera podido tener la asesoría del experto entonces eh yo entiendo y estoy de acuerdo el el no hay alborso gratis eso es algo que dicen los norteamericanos y yo estoy de acuerdo no hay alborso gratis algún tipo de inversión vamos a hacer lo importante es analizar analizar antes de ir a comprar todo analizar el modelo y luego ver lo que decíamos ¿verdad? si la persona que lo va a pagar reconoce porque si lo que más decíamos Diego muy poco para ti pero yo no es porque la persona venga porque si no a veces no me gusta o a veces no resuelve más o a veces las máquinas lo que necesitan es que llegue el experto y cuando llegue el experto funciona maravilloso se ve el experto y se arruina pasa no me pregunten por qué entonces el modelo o el ejercicio está como miren la tecnología avanza pero usualmente pero usualmente hay tendencias o hay cosas que podemos adoptar si entendemos el proceso o podemos replicar algunas de las ofertas que hay de manera más sencilla en los modelos de innovación que vamos a ver en la próxima en la próxima edición vamos a tener este webinar una vez al mes para no aburriros vamos a ver diferentes caminos para innovar y cómo llegamos a esto pero no quería que todo el webinar de hoy fuera netamente solo yo hablaba no que yo solo yo hablé pero quisiéramos un ejercicio de exploración ¿por qué? porque quiero invitar a que sigan explorando a que encuentren diferentes maneras de solucionar los problemas que ya tenemos y eso los convierte eventualmente en una persona que sabe innovar y que se convierte en este líder innovador vamos a ver más preguntas permíteme quiero ver Ana María Chacón nuestra empresa creó un software de análisis financiero alguien que hay algo que actualmente no tienen los IRP ni sistemas contables en el mercado pero no se nos hemos encontrado con que el mercado lo necesita pero les es difícil tomar la decisión de adquirirlo y no es por precio ni porque no le guste la herramienta sino porque creo que en mi criterio las experiencias vistas para que un humano se sienta piense la tecnología lo sustituirá que ya tuvieron chance de interactuar con inteligencia artificial piense que yo soy aliado pero a mí me gusta estar todo el tiempo viendo el tema y les podría decir que el insumo humano y el manejo humano de la tecnología sigue primando entonces y pasa un montón con el tema de herramientas ¿verdad? al final al final no importa la herramienta que sea la calidad de datos que uno ingresa y la calidad de análisis que uno hace resulta o da un resultado diferente ¿está parado? ¿está parado? ¿está parado? ¿está parado? sí 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 ok entonces es ese es un mensaje que tenemos que poder compartir y y y convencer un poco a nuestros clientes que al final va a depender si uno le mete datos correctos y hace análisis correcto la herramienta el software o o o diagnóstico o lo que sea va a dar los resultados correctos siempre se va a requerir la actividad humana ¿cómo lograr cambiar esa idea en nuestro medio? ah bueno justamente lo que hablábamos ¿verdad? hace unos mejores resultados no sé si voy a repetir la respuesta un poco porque parecía que teníamos ex al final al final el tema de herramientas y de software hay dos cosas importantes uno la acción humana siempre es necesaria porque son los humanos los que alimentan estos sistemas entonces depende de la calidad de información que uno ingresa del análisis que uno hace de la información antes de ingresarla y de la respuesta lo que hace realmente que esa información sea valiosa entonces la actividad humana siempre se requiere incluso utilizando inteligencia artificial si usted cuando interactúa con inteligencia artificial le da un comando poco específico le da una respuesta poco específica si por ejemplo utiliza ya chat GPT chat GPT no está conectado a la internet todavía y tiene una base de datos que llega hasta el 2021 si usted le pide información actualizada puede ser incluso que el chat se la invente porque para eso está diseñado para dar la respuesta para entender la pregunta y dar una respuesta que tenga lógica pero además la predice la respuesta entonces si usted le pide algo que es muy reciente y usted no sabe que chat GPT de inteligencia artificial no está conectado a la internet y va a dar una respuesta que puede ser equivocada o puede ser inventada entonces como tiene que saber y siempre como tomar las actividades humanas de contrarrestar y verificar que es lo que están poniendo o lo que están diciendo sea correcto ¿verdad? entonces eso es uno la actividad humana siempre se va a necesitar no sé si hay más preguntas que les podamos apoyar el software que nos mencionaba era este CAAF lo que tenemos aquí CAAF logra que alguien que no es experto financiero puede tener análisis automatizado del cash flow y de los reportes financieros de su empresa ok mire que bueno tal vez les voy a poner mi correo ¿verdad? para que hablemos más del tema y y conozcamos más las soluciones o si tienen alguna pregunta que por algún motivo se les quede en el tintero o que por algún motivo tecnológico no lo pudimos abordar ahorita ¿verdad? es jportio arroba economia .gov .sv ya lo vamos a poner en el chat para que lo puedan copiar y ahí nos pueden hacer cualquier pregunta adicional o que se haya quedado por el momento sin respuesta ya no dieron las diez y media me pasé media hora imagínense a mí me ponen a hablar de innovación y nos pasamos todo un día aquí pero yo sé que tenemos que ir a explotar nuestro negocio gracias por acompañarme en esta sesión y explorar lo que es la innovación hablemos de innovación será un espacio donde tenemos también invitados todavía no les puedo dar la premisa pero estén pendientes a compartir con otras personas y que no solo sea a nivel técnico sino que y tampoco solo intervención de asesor del ministerio de economía sino que tengamos también expertos en el sector privado en el sector de la academia que nos ayuden a conversar y ver cómo estos temas se mueven en nuestra realidad del salvaje Muchas gracias Ingeniero Juan Diego Portillo por su importante ponencia un par de noticias antes del cierre bueno primero es que se les compartió en el chat la evaluación nos interesa de sobremanera que nos nos la completen si lo pueden hacer en la mañana esta mañana pues lo vamos a agradecer mucho pues nos ayuda a mejorar nuestro trabajo de calidad y nos puedan compartir temas de próximos webinars y por eso es importante el otro tema es que si vamos a tomar como bien decía el ingeniero vamos a tomar todos los chat perdón todos los los correos y se les va a enviar la presentación para este mejor mejor tener alguna información más detallada de lo que ustedes puedan desarrollar de parte del ministerio agradecemos el ingeniero Juan Diego por compartir su tiempo de manera voluntaria para el apoyo de esta capacitación en la cual se ha impartido contenido de mucha importancia hablamos del concepto de innovación la importancia de la innovación como para mejorar nuestra imagen corporativa generar valores agregados para nuestros productos o servicios utilizar los canales de comerciación electrónico que son muy importantes hablamos de los tipos de innovación más la protección de lo que es la propiedad intelectual nos puso ejemplos prácticos como el Uber desarrolladores como aprovechar el benchmarking y vamos a compartir esos sitios a través de la presentación y casos prácticos que nos ilustran la experiencia que se tienen agradecemos su presencia verdad y estamos al servicio de ustedes tengan todos muy buenos días y Gracias.